3, 2, 1 Me puse a mí mejor a llorar Y no me está bien, no pito la correa Con amantes brillan con la COVID nueva Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre aquí para ti Nadie me canso sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre aquí para ti El visal na' soy Hoy somos tabla Vivi lo como hoy Solamos Mami, dejé la noche sin ti Perdón, ya poco atracción Aquí no vuelvo, no quiero con excepción Tanto que te lo dejé campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hacer, ratón Que ya